El pasado, como Santi lo quería, hemos empezado muy bien, fuimos muy realistas sobre los primeros ataques, marcamos dos veces en los 10 o 15 primer minuto. Después hemos cometido algunos errores, pero cada vez el equipo se ha acercado para hacer las cosas bien. Ganamos hoy contra un equipazo y está muy muy bien. Las estaciones son las mejores, yo creo que nos hemos preguntado durante la semana muchas veces si íbamos a ser capaces de superar nuestras propias expectativas individualmente. Yo creo que las hemos superado con 13. Hoy es un día histórico para el rugby español y yo creo que para España. Yo creo que este equipo, los Leones, con este pie y medio que tenemos ahora mismo en el Mundial de Japón, está siendo un poco la maquinaria, la punta de ese tren, la locomotora de ese tren que está lanzada y que sobre todo estamos consiguiendo generar muchísima ilusión e inspirar a muchísima gente, ya no solo del grupo español, sino de este país en general. O sea que vamos a Japón, Japón 2019, estaremos ahí. ¡Suscríbete al canal!